¡Cante! ¡Que cante! Miren, sí, claro que les voy a cantar, pero me dijeron que hay algo muy interesante que nos trae en el reportaje de Adrián Marcelo. Sí, en el radar de Adrián Marcelo. Perdón, en el radar de Adrián Marcelo me dijeron sí. Sí, y es que fíjense, les voy a contar rapidito lo que fue hacer. Ya ves que pasaron ya los exámenes finales y todo eso, que ya están de vacaciones. Bueno, se fue a la facultad de... Nutrición. Nutrición a ver los proyectos que hicieron. ¿Y cuánta cosa que se encontró? ¿Quieren verlo? Sí, reprobado. Sí, no, 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 no. La gente inteligente en la facultad. Vamos a verlo en el nuevo radar de Adrián Marcelo. El día de hoy estamos desde la Facultad de Nutrición y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Presentan ya en finales gran mayoría de las facultades su proyecto final. Acompáñenme a ver de qué se trata y a vencer un poquito de los mitos sobre la carrera de nutrición. La lunch bag, ya saben que veníamos. Platícame de tu proyecto, ¿en qué consiste? Espérame. Como una nutricionista está comiendo una paleta, ¿sabes cuánto tiene de azúcar eso? Sí, para mi cuerpo también necesita azúcar, carbohidratos, de todo. Así que... Excelente. No, es hidratar. Son necesarias, más o menos por tu peso, ¿cuánto es la cantidad de calorías que requieres diarias, más o menos? Ay, si te vengo fallando, como... Como 1.500, 2... No, 2.000, como... Más o menos el aporte calórico con base en tu actividad física, ¿también haces ejercicio? Más o menos. Ah, bueno. También puedes quemar calorías para todos. Por acá tenemos Rapi Nut, supongo que es como entrega de nueces o de millas a domicilio. No, no, es un servicio que es rápido y nutritivo, es un red show de comida saludable, que en vez de que sea tipo CARS, sea de ensaladas, comidas completas. Vamos a ver esto. Esto parece muy aburrido. ¿Qué proyecto me están mostrando ustedes? Un canvas. Es de Mercadotecnia y Nutrición, la carrera. Este, bueno, nuestro proyecto trata sobre implementar una materia de nutrición en las escuelas. La queremos para los niños de sexto año, para que ellos vayan conociendo lo que es la alimentación y que se vaya disminuyendo la obesidad. ¿Tú quitarías, por ejemplo, la materia de historia o la de matemáticas por poner a temprana edad nutrición? No creo que sea posible, pero si pudiéramos, sí, porque... Bueno, no vemos a muchos niños también con obesidad infantil. Es el primer país en tener una obesidad, el primer país en una obesidad. Ya superamos Estados Unidos. Sí. Y eso que no tenemos... Está interesante. Y después te regalan esto, ¿esto para qué es? Para regalar. Para regalar, no lo quiero. Crepiza. Sí, me equivoco, ¿así es el nombre? Sí, es Crepiza porque es saludable. ¿Quieres tomar el micrófono? Puedes tomarlo, Vique. Bueno, pues es tuyo, es tuyo, es tuyo. Y te explayas, lo presentas. ¿Qué te parece? Yo no te pregunto nada. ¿De qué se trata la Crepiza? Son pizzas, pero en lugar de que sean de harina de trigo, son 100% saludables con, ¿cómo se dice? Ingredientes orgánicos. Ok, ok, pero entonces si no hay harina y trigo, ¿qué les pones? ¿100% saludable o no? Es... Es algo tangible. Una es de harina de amaranto y la otra es de coliflor. No sabe como una pizza, pero... O sea, no como una pizza normal, pero sabe súper rica, la verdad. Y más rápido, o sea, sale rápida tu pizza. Sí, las pizzas son de entrega inmediata. Bueno, nuestra lunch bag depende... ¿Depende de qué? Bueno, es como... No es como cualquiera, este... ¿Cómo se llama? Sí, de estas. La que diferencia es de que va a ser que nuestros productos se tengan calidad y todo, más vamos a trabajar con unos ingenieros para que le pongan una tipo pila, para que se encienda si lo quieres refrescar más o calentar. Si uno quiere encontrar botana en su cafetería, no, ¿verdad? La cafetería de ustedes es también muy peculiar por eso. Es un por ciento nutritiva, o sea, y los snacks son de que nueces, almendras, pero no vas a encontrar de que papas, nada. De hecho, yo en psicología me venía para acá a comer a nutrición, siempre muy rico y sobre todo saludable. Bueno, Rapinot es el puesto 24 de este proyecto. Gracias, chicas. Platíquenme su proyecto, señoritas. Nosotros vamos a realizar un plan alimenticio, más que nada para las personas que son adultos y adultos mayores, con personas cardiovasculares, este... Ah, sí, con enfermedades cardiovasculares. Nosotros lo que hacemos es brindarles a ellos el plan alimenticio como... Sí, sí, sí. Ajá, sí. O sea, es decir, si él no puede hacer su tiempo de comida, por ejemplo, el desayuno. Pero un viejito que... Pues tiene todo el tiempo el mundo, el viejito... No tiene la posibilidad de preparar sus alimentos. Sí, sí. Sí saben que tenemos todo el tracto gastrointestinal, que es el esófago, estómago, intestinos, etc. Las tripas. Por así decirlo, exactamente. Y bueno, todos esos están cubiertos por bichitos, que son mejor conocidos como microbiota. Sí, bacterias, pero son buenas. Son microorganismos buenos que ayudan a tu... O sea, que tu digestión sea buena, que te sientas bien, a que no estés inflamado. Pero es... Digamos, o sea, bien. O sea, tú lo dices bien y yo lo digo para que la gente lo entienda. Es coloquial. Es correcto. Ok. Y bueno, pero esos bichitos necesitan ciertos alimentos. Y estos son los alimentos que los ayudan a funcionar. Pero más saludable. Este lo que estoy viendo es col. Sí. Es col y tú la ofreces, pues, fermentada. Exacto, con especias. Este me parece un proyecto muy interesante. Acá me dan ellos alimentos fermentados. Esta es de hoja de bonde, aquí de la papelería. Pero gracias, chicas. Forman parte de la Facultad de Nutrición. Chicas, ¿ustedes tienen algún proyecto? Nada más están viendo qué están haciendo. Y soy parte de la anterior que acabas de hacer. Y ellas son las que exponen ustedes acá. No, somos cinco, pero no estamos... Para no amontonar, ¿verdad? Mejor si no estorbas, mejor hazte para allá y yo explico al rato. No, era su turno. Fue chiflada y mimada siempre. ¡Ay, miren! Se está graduando alguien. Ayala. ¡Wow! Futuro nutricionista. Vamos a ver Sociedad del Jugo. Vamos a ver de qué se trata. Platícame un poquito de tu proyecto. Bueno, es una empresa en la que nosotros ofrecemos jugos. En una membresía, al comprar el quinto jugo, te da una evaluación antropométrica gratis para saber si tienes obesidad, sobrepeso o alguna enfermedad. Es jugo de verde que trae nopal, naranja, piña y alfalfa. Bueno, vamos a hacer la cata, la cata del jugo. Ya no tengo jugo. ¿Y esto qué es? Me echapó. No, sí, 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 está bien paseado el jugo. Allá traen una laptop cerrada. No, ya ni para qué los molestamos, ¿verdad? Ya cerraron el changarro allá. Gracias. Y bueno, así nos despedimos de este proyecto que los alumnos de cuarto semestre de la Facultad de Nutrición están presentando. Tienen área de oportunidad definitivamente. Déjenle sus críticas en los comentarios. No sean tan manchados, que sean constructivas. Y si quieren que vayamos a su facultad pronto, escríbanos también. Compártanlo si les gustó. Mi nombre es Adrián Marcelo y nos vemos en el siguiente radar por el Facebook de D-99. Adiós, Adrián Marcelo, siempre tiene a dónde meterse.